Una persona muy simpática, muy educada, una persona que tiene un gran potencial y sobre todo triunfará en el mundo de la televisión. Estamos hablando de Fran Fiol, Mr. Baleares 2009. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, estoy encantado con esa introducción que me has hecho, ya no sé qué decir, pero estoy encantado de estar de nuevo aquí contigo y con todos vosotros me tratáis. Y nosotros de que estés aquí, porque además tenemos que hablar de muchas cosas, de todo lo que has hecho desde que fuiste elegido como Mr. Baleares, y bueno, de tus proyectos, de tus cositas, vamos por partes, Fran, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde que fuiste elegido Mr. Baleares. Yo no pensaba que sería así, la repercusión mediática, yo no sé si los místers anteriores han tenido el ritmo que estoy teniendo yo, pero la verdad es que salir en prensa prácticamente casi todas las semanas por un medio u otro, la verdad es que es una recompensa personal que me gusta bastante. Y bueno, te puedes imaginar que he hecho muchas cosas, aparte de trabajos a través de mi agencia de modelos, pues hice la promoción de Calvin Klein de Steel United, de este año, que se busca la imagen europea, y lo estuvimos haciendo en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y nada, lo terminamos hace poco, un poco triste, la verdad, porque me lo pasé muy bien. Pero muchas cosas, colaborando con asociaciones, Amadiva, Disfam, hice algunas galas con Lorena Operación Triunfo, la ganadora, y nada, pasándomelo muy bien, la verdad es que con mucho trabajo no me puedo. Vamos, que este verano no has parado, y encima esta temporada de invierno que ya empieza, también tienes muchas cosas en marcha, como por ejemplo, bueno, esto ya lo has iniciado, pero supongo que acabará ya para invierno, que es el presentarte al concurso de belleza de Men's Health. Sí, fue mi hermano el que vio el casting por internet, decidió enviar unas fotos, tres fotos, y bueno, entre muchos participantes, al final hemos quedado 15 finalistas, semifinalistas, y el día 12 de noviembre voy a Madrid para realizar el casting semifinal, y final es el mismo día. ¿Y las pruebas que has tenido que hacer para pasar todas estas eliminatorias o esta clasificación? No, simplemente es un casting online, hubo 500 personas que enviaron fotos, de esas 500 se redujeron a 300, y de allí 120 se presentaron en la web, se hizo ese primer casting, y luego ya por votación, a través de un jurado también, se eligieron los 15 semifinalistas, y las únicas pruebas son las de fotografía, por así decirlo, te envías las fotos, y si le gustas al jurado, le gustas a la gente, te votan y... Te votan y luego digamos que los 15 semifinalistas que estáis ahora, supongo que sí que os desplazáis a... Sí, vamos a Madrid, el 12 de noviembre, y me estoy preparando, como te puedes imaginar, pues al máximo, mucho entrenamiento, comer mucho y bien, y nada, tengo que agradecer desde aquí, aprovecho para agradecer a Enrique, que es mi nutricionista, a Luis Vidal, que es mi entrenador personal, y a Domingo, que es mi fisioterapeuta, lo que me están ayudando, porque creo que es un nivel men's health bastante importante, y es algo que está muy difícil, si te metes en la página web vas a ver la competencia que hay, y es algo que considero importante, y que ahora estoy concentrado en eso, para después seguir con más proyectos, como tú dices, pero creo que es algo importante y que me gustaría conseguir. Y bueno, una vez que llegues a Madrid, ¿en qué consiste? ¿Tenéis que desfilar? ¿También habrá sesiones de fotos? ¿Lo sabes? ¿Te lo han comentado? Sí, ese día se hacen, a los participantes se nos harán unas fotografías en un gimnasio, unas pruebas, también una carta de presentación, hablar con el jurado, que te conozca personalmente, un poquito de currículum, venderse un poco, como ya casi siempre hago que la gente debe decir, basta ya, por favor, pero venderse un poco, y luego ya te digo, como va a través del jurado, también ahora se puede seguir votando, pues, votar a cinco de tus elegidos, de tus favoritos, perdona, y después el casting ya final serán seis reportajes, y de esos seis reportajes elegirán mejor, o sea que tengo la posibilidad de que si puedo aportar mi experiencia como modelo, quizás en esa final pues la cosa se me pueda dar bien, aún así hay mucha competencia, y bueno. Sí, bueno, hay competencia, pero también es lo que decías, ¿no?, que tienes experiencia como modelo, eres Mr. Baleares 2009, bueno, que ya tienes un poco ganado a tu favor, ¿no?, aunque haya mucha gente, y de hecho, me comentabas que había 500 personas. Sí, además... Más o menos, ¿no?, y has llegado a ser uno de los 15 finalistas, que ya es, es mucho. Sí, lo piensas y dices, ostras, es que es mucha gente, y la verdad, Men's Health es mundialmente conocida, y es una revista muy interesante, a la gente que le gusta un poco el deporte, la suele leer, y es casi como lo de Calvin Klein que te he comentado, es que ha habido muchísimos participantes en España, y bueno, me eligieron a mí y a dos modelos más mallorquines para hacer la promoción en toda España, y te sientes halagado porque mucha gente se presenta a los castings a través de internet, y hay muchísima gente, y bueno, yo tuve la suerte de desfilar en Titos, que lo estuvisteis cubriendo, estuvisteis cubriendo ese evento, y yo estuve desfilando allí, se fijaron en mí, entregué unas fotos, y les gusté, y creo que vamos por buen camino. Pues sí, hombre, lo que es importante es estar ahí siempre, y presentarte pues a todo lo que puedas, todo lo que te guste, y que te pueda pues abrir más puertas, ¿no? Sí. También creo que tienes que darle las gracias a tu club de fans, que a mí por el Facebook no paran de llegarme mensajes del club de fans. Sí, todo empezó casi como una broma, creo yo. Gané el certamen de Mister Baleares, y mi madrina y una amiga suya, Luisa, empezaron con el tema del club de fans, y poco a poco se fue uniendo gente a través de uno, a través de otro, y son casi 200 personas, y quieras o no, te envían apoyo, y es algo gracioso, porque no pensaba, como te he dicho al inicio de la entrevista, que tuviera tanta repercusión. Yo no sé, los otros Místeres, ojalá me lo comenten algún día, porque no he podido hablar con muchos de ellos, pero la verdad es que es muy agradable, es muy agradable, y te ríes mucho, y ahora estamos terminando la página web, que pensaba que sería más fácil, compramos el dominio frankfiel.com, y estamos con temas de fotografías, y enlaces, y historias, y cuando esté terminada habrá un apartado para el club de fans, y nada, les envío un saludo, un beso, y nada, y les agradezco que estén ahí. Que estén ahí, bueno, también es importante, ¿no? Y supongo que también están ahí, pues porque te lo curras con ellas, o con ellos, ¿no? En general, supongo que habrá más chicas que chicos, no es por nada. Creo que sí, no he hecho un balance, pero creo que sí. Pero bueno, también es importante pensar en ellos. Fran, cambiando de tema, me ha dicho un pajarito, que tienes un proyecto, que tienes un proyecto muy interesante de trabajo. Interesantísimo. Va a ser en televisión, además va a ser en esta televisión, va a ser tu primera aparición en la pantalla como actor, y además que vas a ser un actor, pero de peso, porque me han dicho que va a ser hasta desnudos y todo. Bueno, no sé yo, no sé yo, eso hay que discutir en el contrato, todavía no, ese punto no está muy claro, pero sí espero que haya un poco de ambiente sensual, ¿no? No, qué va, es broma. No, ve, desnudos, a ver, de cintura para arriba, ¿eh? Porque es que, claro, yo no sé si ustedes, todos habrán visto, pues, las abdominales que maneja Fran, pero claro, es que hay que enseñarlo. Es que... Vamos, en serio. A ver, no, no, no enseñes nada ahora, porque esto tiene que ser sorpresa. Lo reservamos, lo reservamos. Tenemos que reservarlo para nuestra primera aparición. Sí, sí, no, yo diría que es un macro proyecto, un macro proyecto con Tony Baza, que es un gran amigo ya, lo puedo confirmar, y la verdad es que cuenta conmigo para hacer esto, que me ilusiona, me ilusiona, me hace gracia. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, él, como he dicho, era de actor, ¿no? ¿Y me puedes decir el nombre que te han puesto? ¿Se puede decir? Se puede decir, se puede decir. Tabletov. Tabletov. No sé por qué te habrán puesto Tabletov. Supongo que por tablas de multiplicar, no sé, no tengo ni idea. Sí, las tablas de multiplicar que ya veremos. Bueno, Fran, ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí esta noche. Yo no sé si te queda algo en el tintero que nos quieras contar, algo que... No, la verdad es que sí, empezar a hacer un apartado de agradecimientos no terminaría nunca, pero sí diré que gracias por invitarme de nuevo. Este programa, esta cadena de televisión está llena de gente muy buena y os lo agradezco y un beso para todos. Pues muchas gracias a ti, Fran. A ti. Invitados como tú, vamos, siempre aquí. Pues ahí lo dejamos, esta entrevista con Fran Fion y ahora nos vamos a... Ah, sí. Ahora estaba yo pensando, digo, ¿a quién veo por ahí detrás que están haciendo un pequeño saludito y lo veo ahí con el piano? ¿Podéis pasar, chicos? ¡Más Rimmel! ¡Más Rimmel! ¡Más Rimmel!